Estudiantes del Colegio Diego Hernández de Gallegos han decidido paralizar actividades en el plantel educativo con carácter indefinido. Estamos protestando hoy porque no estamos de acuerdo con la inversión que se le está dando al dinero que le entra en la institución, ya que supuestamente se está invirtiendo en las sedes y hemos pasado a investigar con el grupo de la Comisión Estudiantil y hemos encontrado varias irregularidades. Las razones de este paro las expone el personero estudiantil del Diego. El rector nos hizo una rendición de cuenta ahorita que no es clara, donde supuestamente hay un derroche de plata que no concuerda. Supuestamente un ejemplo, pintura 12 millones 566 mil en San Silvestre y La Paz, donde fuimos a ver las condiciones del estado de la pintura que se encuentra en San Silvestre y está en pésimas condiciones y eso lo tenemos en evidencia con fotos. Los alumnos piden al rector una rendición de cuentas de los recursos que recibe la institución. Ha dejado un abandono muy grande, este año permeabilizó las placas, ya que nos tocó empezar a gestionar, movernos con el alcalde, infraestructura llegó acá y le hizo el mantenimiento a eso, pero el coliseo, si gustan, pueden ir, eso es un desastre, da vergüenza mostrarlo, las canchas, no contamos con laboratorios para un óptimo aprendizaje estudiantil. Denuncian que el colegio está en el abandono y ponen de ejemplo el estado del coliseo y de la cancha de fútbol. Se mantiene hasta que llegamos a acuerdo con el alcalde, nos gustaría que la personería, la contraloría, la secretaría de educación y la alcaldía estén presentes en estos diálogos para ver a qué acuerdo llegamos. De acuerdo con los estudiantes en paro, solamente al colegio se permitirá el ingreso de los alumnos de primaria.